A ver, en primer lugar queremos agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros, que participéis de esta noche, que para nosotros es mágica, porque de alguna forma es mágica y solidaria. Entonces queremos empezar agradeciendo a la Diputación Provincial de Catres por cedernos San Francisco, siempre solidarios con nosotros. Queremos agradecer también al Grupo CISA, que va a hacer la limpieza de todo gratis, por ser un concierto solidario. Queremos agradecer también a todas las personas que estáis aquí hoy con nosotros, ¿vale? Porque para Patricia y para mí esto es muy importante, es nuestra vida. Y en nuestra vida, pues está Mozambique, en nuestra vida están todos los países que ahora mismo están en guerra y que ahora están pasando lo fatal en esos campos de refugiado bajo los plásticos llenos del invierno duro y crudo que está aconteciendo en Europa. Queremos agradecer a Elisa Blázquez y os pido un aplauso para ella porque ha puesto un empeño grandísimo en este concierto. Y en nuestra vida, queremos agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotros en la fila cero. Sois muy generosos, Catres es generosa y nosotros queremos sobre todo agradecer a los músicos que esta noche van a estar aquí y a nuestra querida amiga, artista, con un corazón inmenso que es Pilar Boyero. Pero vamos a comentaros así brevemente dónde va a ir destinado el dinero de esta noche. Muchas gracias por venir. Es muy emocionante estar en este lado del mundo. Sonrisas en Acción se dedica a estar en otro lado del mundo, quizás más feo, no con estos sonidos, sino con un sonido de bombas. Estamos, llevamos ayuda humanitaria a guerras, a fronteras y a conflictos armados. Actualmente hay más de 60 conflictos armados. Sonrisas en Acción ha estado en Ucrania, Siria, Líbano, Sáhara y los Balcanes, Serbia, muchísimos países. Nosotros tenemos la suerte de vivir de una forma digna, pero no es así para miles y millones de personas en el mundo que son refugiadas ahora sin quererlo, sin energirlo, de forma forzosa. Nosotros nos dedicamos principalmente a la infancia, a los niños, esos niños que aquí vemos en parques y vemos en los colegios. Allí no tienen derecho a educación. También a las mujeres, incluso no tienen derecho a ser mujer. A la gente joven no tiene derecho a esa libertad, a esos estudios. ¿Qué hacemos nosotros con el dinero? Esa ayuda, esa ayuda humanitaria, mejoramos de una forma digna las condiciones de las personas refugiadas. Actualmente nuestros proyectos están en la frontera con Siria, en el Líbano. Es el país que actualmente tiene más refugiados en el mundo, pero no son noticias porque no salen las noticias. Con lo cual, todo este dinero va ahí para seguir mejorando la forma de vida que se les ha impuesto. Me han dicho que os digo unas palabras. Cuando os levantáis, estáis vivos. Quizás esta es la manera más importante y más bonita de dar gracias, ¿no? Porque a este lado del mundo la vida es un regalo, así que disfrutadlo. Muchas gracias en nombre de todas las personas refugiadas a las que voy a ayudar. Muchas gracias a todos. La otra parte del dinero irá a Mozambique. Casi 30 años trabajando en este país, nosotros siempre hacemos incidencia en la misma zona. Es la forma en que creemos que pueden mejorar poquito a poco las cosas. Pero Mozambique ahora también tiene sonido de guerra. En el norte, desde el 2017, cuando se descubrieron gas, petróleo, piedras preciosas, que podrían decir, madre mía, esto va a sacar a Mozambique de la pobreza porque es el país de los más, de los 10 países más pobres de la tierra. Pues no. Eso lo ha asumido en la más absoluta desgracia. Tener una tierra rica es que la gente acude como cuervos y así está pasando. Los guijadistas mataron hace dos meses, atacaron una misión. Nosotros trabajamos con misiones porque en Mozambique la inmensa mayoría de la gente que trabaja, que vive, que muere, son misioneros allí para ayudar a esta gente. Nuestro dinero va a niños desnutridos, a desplazados de la guerra, ya casi dos millones en la zona norte, que es donde nosotros llevamos trabajando casi 30 años. Y también para becas de jóvenes, normalmente chicas, porque la pobreza tiene nombre de mujer. En Mozambique, que es el subsuelo, son las mujeres y los niños y las niñas los que más sufren. Vuestro dinero estará absolutamente bien empleado y, de verdad, damos garantía absoluta que llegará hasta el último céntimo. Porque lo que se tarda o lo que se gasta en enviar ese dinero a través de la Vuestel Unio, lo llevamos en persona o a través de lo que sea, ese dinero corre de nuestra parte. No va de lo que vosotros habéis aportado esta noche ni lo que aportáis. Entonces, muchísimas gracias, no os cansamos más. Solo agradecer de nuevo el que estéis aquí y agradecer a los músicos y a Pilar Bollero esta actuación que sé que vais a disfrutar muchísimo, porque Pilar Bollero es única, porque tiene un corazón increíble, porque siempre que la llamas para acudir, acude. Ella es Pilar Bollero y la queremos muchísimo. ¡Gracias! 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 Y yo solo pensaba, que haya mucha gente, que haya mucha gente, Valentín, que alegría verte. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo gracias porque ellas son unas jabatas, que yo las miro y quiero de la misma manera. Muchas veces pienso en todo lo que hacen y es que son unas patrices. Hoy me contaba Montaña que ella se pasa el año ahorrando para poder ir a Mozambique. Patricia se pasa todas las vacaciones, en Siria, en el Líban. Son increíbles. Y lo hacen porque les sale del corazón. Y lo hacen y además lo comparten con nosotros y nos ayudan a ser mejores personas. Un aplauso grande para ellas. Y como a mí me emocionan las cosas de cualquier índole, ayer me emocioné mucho porque el cacereño le plantó cara al Real Madrid y fue por increíble. Soy así. Habríamos con María la Portuguesa de Carlos Carlos Carlos, que además se cumplían hace poquito, 22 años ya de su fallecimiento, que fue el que reconcilió a la copla con el pueblo, que es su verdadero niño. Y ustedes saben que yo, cuando he salido y he oído un guapa, sé que es de la bancada porretera, porque la he reconocido. Que también está muy aquí, mi gente de San Orino. Cuando yo era muy pequeña, mis abuelas siempre lo cuento, la lavaban la ropa, a mano como todas, en el regato decíamos nosotros, y cantaban una copla que fue la primera que yo aprendí. ¿Por qué te ha puesto desea? Ay, qué manera, por qué será. Mira que no hay que no sabe, cuál es la traje de la verdad. Ay, que tú eres buena, y a sus ganas te quisiera comparar. Miren, ¿verdad, el canomia, que va trabajando, premonando lo que quiero? que por saber de su historia lo está buscando como en cuanto nadie que quiera hoy campanera hoy aunque la gente lo quiera tú eres la mejor duda porque te hizo ir no tu n'aurai tu n'aurai tu n'aurai tu n'aurai 우선 Esa es una canción que está basada en una historia real de una mujer que se hizo pregonera porque venía un amante, que no podía venir a rondarla porque era un maqui. Y entonces ella se hizo campanera y con la ruta de las tres le avisaba que no había peligro y podía venir. Y es una de las canciones que más emociona a nuestros mayores. El maestro Pedro Montillo, gracias precisamente también a la Diputación de Cáceres de Badajoz, estamos inmersos en una de esas giras maravillosas que llevamos por todas las residencias. Y esta es mi pequeña contribución a esa generación que no ha dado todo a cambio de nada. Que si hoy vivimos un estado de bienestar y derechos, se lo debemos a ellos, a nuestros mayores, que son increíbles. Un aplauso grande. Aquí debuté yo en un homenaje al maestro Solano. Con Paquita Rico, con María José Santiago, Florín y Néstor. Y luego el maestro Solano, que ha estado siempre a mi lado, me llevó a grabar un disco con la Orquesta de Extremadura, que va a ver en la luz. Si Dios quiere, me permitido, que presente el Teatro Romano de Périda. Pero que más tarde me llevó a grabarlo con la Sinfónica Nacional de Cuba en La Habana. Decía mi admirada María José de Briana, que esta era la canción de desamor más bonita, porque no hay nada más triste que la verita que se llene de hierba, porque ella no vuelve a frecuentarla. Cinco farolas. Cinco. 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 Dime cintura, ¿por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por qué me sobra que usted, por qué me está sufriendo? ¿Por 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 qué me está sufriendo? ¿ somehow? ¿Por qué me está sufriendo? ¿Por qué me está sufriendo? ¿Por qué me está sufriendo? y el maestro Quiroga y Quintero, y cuando ya no están con nosotros, Ochaína y Valerio, se unen, León y su lado. Componían por teléfono, se decían un número increíble, los dos, dos salvajes de la composición. E hicieron el último disco de combla tal cual, canónica, para una jovencita que comenzaba, que prometía, que se llamaba Rocío Jurado. Era de Chipiota. Y entonces le escribieron una canción que es una combla superfeminista. La llevamos escuchando mucho tiempo, pero casi nadie sabe que cuando Rocío habla del clavel, habla de su sexo y de que se lo entrega a quien quiere y cuando quiere. Algo que en aquel momento a las mujeres no se nos permitía. Un rojo, rojo clavel. Nadie sabe, nadie sabe, y aunque todo lo que no sabe, ni la clave, ni la llave, ni la llave, de ni cuando mi cojo y por qué. Me gusta estar libre, no era lo mismo que el viento, que a tu amado vivo y rindaba. Ay, de serme a la sombra de mi pensamiento, y luego de novia ponerme a cantar. Un rojo, rojo como un clave, un pilame, un rojo como un clave, un pilame. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Está quemando, está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Ay, el rey de cariño mío, ya vuelvo tan al sentido, que está quemando mi piel. Bienvenidos, extremeños, para los que pido un fuertísimo aplauso. Bienvenidos. Ahora, ¿hacepito de una vuestra canción, no? Bueno, no, la Michelina. Esta canción está dedicada a una bailaora que nació en Barcelona en el suρόostro. En un barrio que ya no existe. que puso flamico patas arriba y el mundo entero, porque se codeó con lo más granado y no de España, del mundo. Era una gitaña valiente, salvaje. Si no la conocen, yo le invito a que la busque. Se llamaba Carmen Amaya. Y Rafael de León, cuando murió, le escribió una copia que estuvo 20 años en un cajón hasta que la buscó el Maestro Solano. Aquella carta. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La vieja es una canción creada por Perillo y Mostazo para un hombre maravilloso que se llamaba Miguel de Molina, que era la artista que más teatros llenaba durante la República. Ustedes ya conocen la historia. Por homosexual y republicano le da una voluntad paliza. Gracias. Y lo obligan a pasar el resto de su vida en Argentina, un país que lo acoge, lo adora y lo quiere. Estuvo durante un tiempo confinado aquí en Cáceres y conoció al maestro Solano. Decía Rafael de León que durante la guerra por una orilla del río iba Miguel de Molina con la vieja y por la otra iba Concha Piquer con los ojos verdes. Gracias. Las dos catedrales de la copa. La vieja que hemos hecho es un arreglo del maestro Diego Antonio. Ojos verdes es una canción que se crea en un bar en Barcelona estando Miguel de Molina, Rafael de León y Federico García López. Después del estreno de Doña Rosita la soltera de Federico. Y crean la copa más censurada de la historia de este género. Pero llega hasta nuestros días como una historia de amor entre un hombre y una mujer. Algo que nada tiene que ver con lo que se creó en aquella mesa que era una historia de amor entre dos hombres. Algo que no se podía ni contar ni cantar en aquella España. Con estos ojos verdes yo reivindico siempre el amor libre. Porque el amor es solo amor sin etiquetas. Y no solo en nuestro país, en el mundo entero. Que dejen en paz, que dejen amar, que dejen que los hombres se amen y que las mujeres se quieran. Y que no veamos más disparates en ningún lugar del mundo. Hasta allá. Y que no tiremos la cara cuando nos siguen en tratar a un hombre por ser homosexual. No somos hombres. No podemos mirar la cara de eso. ¡Viva el amor! ¡Viva los hombres! wedos. ¡Esta es una de aproximadamente localu ¡ amen Amor y ejercicio, trabajabas en el cielo, cañabas en el cielo, bailando un tibia de marido, pasaba luz con fe, y yo sonreía, y hasta que mi puerta, para ver el caballo. Amor y ejercicio, trabajabas en el cielo, y yo sonreía, y hasta que mi puerta, y yo sonreía, y hasta que mi puerta, y yo sonreía, y yo sonreía, y yo sonreía, y yo sonreía, ay, verde como la yamana, verde como el trigo verde, ay, al verde, vende el dedico, oh, verde, verde, y yo dejo acá, ay, que es amplio, y yo, vende mi corazón, y yo, vende los dos, que me ayudará, que me ayudará, alеня, oh, jo, 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 que me ayudará. ¡Gracias! ¡Ay, adorar el alma, el amor de Dios! ¡Selte ante mi casa a toda la silla y equivocando a Mereza y la canada! ¡Ay, yo te quiero obligar! ¡Oh, yo te dije cuesta tu mía! No me digas de que la entidad Sufís de la luz Después de la luz Y nunca renuncie Ay, no fue la devoción Que fue mi vida Oh, fue el amor Ay, bailes como Como la del mar Bailes como el trigo Oh, fue el amor Oh, fue el amor Con el brillo de tu hogar Ay, es más la baño De mi corazón Mi familia no es nada Mi luz, mi luz, mi luz Y no hay más que a todos De mi Dios Oh, fue el amor ¡Verdad! 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 Juan... Juan está ahí, ¿verdad? Le estoy dando una con las luces al pobre. Juan trabaja aquí en la institución desde que yo tengo un curso de razón. Y entonces a través de él quiero dar las gracias a todo el personal que trabaja aquí, que son maravillosos y que hacen que ésta sea siempre mi casa. Empezando con el presidente Carlos Carlos, que antes no lo he mencionado, porque en esta ocasión le debemos a él, a Fernando, el diputado de Cultura, Fernando Grande, y también a Pilar Tornero y, cómo no, a Juani, que han hecho todo lo posible para que esta gala se hiciera en este templo, en esta belleza, en este lugar, que para mí es el mejor del mundo. Bueno, cuando llegue el cuadro, se presenten, porque está ahí con las luces, pero ahora no lo veo. Esta canción que vamos a hacer ahora son unas sevillanas que cantaba Rocío Jurado, en una película de Carlos Saura que se llamaba así, Sevillanas, donde aparecía Camarón de la Isla, Paco Lucía, Lola Flores... y el director musical fue el grandísimo Manolo Sanlúcar, que hace poquito nos decía adiós y a quien le dedicamos este aplauso grande. Un momento que ha llegado Juan. Juan, Juan, he hablado de ti. Que he hablado de ti. Pero divinamente. Un aplauso. Increíble. No? Go, Juan, he? No? Ha, 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 ha! yahón, No?, Y? ¡Viva esta milla, viva mi alma! ¡Viva esta milla, viva mi alma! ¡Viva esta milla, viva mi alma! ... ... Dame mi segunda vez, no me lo tengo, no me lo tengo, no me lo tengo Mi novio es cartujano Ay mi hermanito, me lo tengo, no me lo tengo, no me lo tengo, no me lo tengo y hacer un hielo que pinta una ventana, que pinta una ventana, mi alma es pobre un hielo. Y con todo me dividí, cuatro o cinco en un ramito, y con todo into en un ramito, rosa de mi, con todo en un ramito. Más rosa de reni y carajo lleno y rosa de mi, con todo en un ramito. ¡Gracias! 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 Andrés y maldita Como ellos saben que San Unidos te quiere, a Chayla Valcada pero cánceres también en el desnambla aquí todo es todo es tremeño todo pataneta le vamos a dar una es un lujo, acabamos de venir de Cuba donde ha puesto patas abajo aquello y y es un lujo si hubiese poner al escenario porque cuando la gente siente pasión y emoción pues lo que hace, todo es mucho más bonito no hay igual que se hace en el pago bailando a sevillano pero hay que sentir pasión en la vida un aplauso enorme y va a volver a estar con nosotros Andrés y junto a él que he dicho antes les he dicho que estaban pero se han incorporado la salsa de la vida Cristóbal Sánchez y Tino Balzano me van a permitir que haga esto como tengo la suerte y lo presumo siempre de tener unas amigas que son increíbles decir su nombre es decir solidaridad es decir paz es decir comprensión es decir tantas cosas pues yo el otro día a una amiga mía que quiero mucho y que admiro mucho y que trabaja de una forma especial le dije Nuria cariño pásame la lista desgraciada lista porque la quiero leer quiero que nos concienciemos y ella que es una mujer impresionante ayer me pasó ayer me pasó esta lista que me dejó sin alimento Sara Mónica Claudia Abigail Mercedes Longland María Isabel María de Los Ángeles Ivette Victoria Cristina Teodora África Natalilla Guarida Clotilde Florina Fina Maite Eva Luisa María Donimar Amparo Gema Virginia María Nieves Cristina Teresa María Trinidad Abigail María del Carmen Eva María María del Carmen Ana María Luisa Débora Raquel Estera Adoración Timane Leslie Irina Vanessa María Ángela Irina Jacqueline María del Carmen Soraya Carmen Rebeca María Elena Y R Porque no tenemos un hombre Esas son Las mujeres asesinadas Por la violencia machista Hasta el día de hoy Del 2022 Y lo que va de año Si no nos concienciamos Si no aprendemos A que esto es un problema de todos Y que se erradicará Cuando los hombres y las mujeres Vayamos de la mano Y sepamos socorrer Por muy lejos que suceda A la mujer que está temblando de miedo Esto no va a parar Tenemos que ayudar a esas mujeres Que puedan gritar Se acabó Aplausos Gracias. 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 Bueno, Marce no me ha dicho nada de este vestido. Pues esto lo heredé de Dolores Abril. Vino mi Juan Valderrama, que me quiere tanto y dice, aquí te traigo lo que has heredado de Dolores. Y heredó unas cuantas cosas. Pero esta es preciosa, ¿a que sí? Sí. Es que Dolores era mucha Dolores. Allá donde estés, vi Dolores. Bueno, me encanta porque a este concierto vienen los hijos de mis amigas. Que no se crean ustedes, que son chicos. Los de Montaña sí, son más chicas, mi niña. Mi Blanca y mi Monty. Pero ahí está Israel, Alberto y mi Quinefe. Y no saben la ilusión que me hacen cuando los veo, porque os quiero mucho. Y además que son más guapos. Esta canción la voy a dedicar a dos mujeres que les gusta mucho esta canción. Una es Belén Casero. Viendo esta canción, se enamoró de una cosa y me dijo, al año que viene, nosotras, estás por ahí, ¿verdad? Hacemos la zapomba. Y le digo, ole tú, ella es mi amiga y la quiero mucho. Y me dijo, ya tengo la entrada y vamos a verte. Y le quiero dar un aplauso grande. Esta canción la compone un señor que se llama Manuel Alejandro de Jerez. Que yo siempre digo, y que Dios me perdone, que siempre dijera, ven, iría peregrinando y de rodillas. Qué manera de componer, qué manera de ser y de sentir. Él se la hizo a Rocío Jurado cuando ella fue a grabar con Pedro Carrasco, que en paz descanse. Y notó que algo iba mal. Y entonces escribió esta tremenda letra. Que yo espero que a ustedes no les pase nunca. Y si les pasa, que sea de tanto usarlo. Hoy en día, me lo voy a quedar. Que yo espero que la idea, me lo fíjame un pelo. Que yo espero que la idea. Allí, voy a quedar bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué? ¿Os imagináis? Pedro. Pedro? Pedro y Paca y compañía. Yo seguí... Yo seguí... Bueno, bueno... Bueno... por... Yo seguí... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Diego. Gracias. 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 Gracias.